recientemente inyectado y ya sientes mejor o mas te va? bendito dios ahorita me siento un poco mejor si va que le detectaron al final? pues fíjese que me dijeron que he tenido una infección urinaria y la ulcera que me esta molestando y el sistema nervioso que tengo alterado pero eso le hizo dios vómitos diarrea y un parasito que me encontraron por eso me estan viendo un montón de medicamentos pero osea que eso es lo del medicamento ahorita? si por eso es para el parasito porque como dicen que uno come cualquier cosa en la calle va a llevarse mal aun y ahi me vino todo eso y pero como venia yo casi muriéndome pues gracias a dios estoy ya recuperandome todo esto y ese dia lo encontramos usted hincado yo estaba echando hasta las tripas los albañiles pues dijeron vos fíjate que aquel esta grave que onda le digo yo? y despues me puse a escuchar los audios que aquel les mandaron vos Don Mateo esta grave que onda le digo yo que paso? y me dicen vos Don Mateo todo va abogando pero Don Mateo y yo no creo dije yo entonces fue cuando fuimos a ver y vimos que si estaba seria la cosa mire que no había que acudir que vaya a acudir a que como usted ha trabajado todo el tiempo y ya tengo 4 años de trabajar como usted y todavía me he echado la mano ahí trabajando ahí, luchando a uno y entonces yo pensaba a apuntir otro día que si en la tarde me atacó esa enfermedad y eso lo mataba ese es verdad que no por la boca y por la boca y por atrás Chorrillo tenia también? no paraba yo pero no soltaba llegando a la casa y de ahí por aquí ya no había que echar ya no había que echar ese rato que llegó llegaron ustedes a traerme yo ya no había aguantado tenía ruciada todo el corredor incluso el pantalón estaba manchado de aquí ven? le salpicaba algo yo creo que había tomado algo que le había llevado a su compañero de trabajo si limón creo que hubiera tomado limón, orégano y orégano me llevaron un montón de montes que a mi no me paraba eso porque este estaba grave y este papel que tiene ahí que es es una receta que me dejaron ya ya y en cuanto esta saliendo todo eso Mateo? pues fíjese que este esto esta bueno hasta ahorita me llegaron que no se si no te dijeron la voz o sea la vez pasada que se vean que eran 2500 pero ahorita acabamos de pasar ahí ya es otro precio la verdad que yo no te entiendo pero el día que vamos a morir no sabe y dios a todo otro le le dan las enfermedades a uno y yo pues yo le agradezco a ustedes por el apoyo que me están dando a ustedes allí del grupo y bueno el que me estoy viendo y me estoy viendo aquí pues yo lo que le lo que les pido a cualquier agente que tenga buen corazón pues que quisiera ayudar a empezar con poco va pues yo le agradezco mucho va porque realmente a todos nos llega a este caso va y don Mateo es una persona trabajadora va todo el tiempo va toda mi vida ha trabajado duro y bendito dios no había caído de esta grave grave enfermedad que me cayó de un momento de un momento a otro me cayó esta enfermedad y usted operado y todo anda trabajando va y yo mire que operado no tengo la operación no tengo operado todo esto y ese es el miedo que tenía yo porque como estoy operado de aquí tenía miedo que se me fuera a abrir el que estaba arrojando ahí yo me agraba la panza así porque decía se me va a abrir la operación y ya me llevo la bregada y bendito dios pues no pasó eso aquí estoy internado pues pero Dios primero me van a salir a cuánto tiempo de ser operado empezó a trabajar usted o Mateo? fíjese que yo estuve operado bueno mi operación fue grave también pero a cuánto tiempo después de ser operado usted empezó a trabajar? tres meses a los tres meses en construcción igual no? siempre en construcción haciendo cualquier trabajo pero usted agraba los tratos y ponía a una persona a llevar el trabajo si pero eh cuando empecé a trabajar yo puse dos meses a dos meses? o sea que a los tres meses ya comenzó usted? a los tres meses ya comencé yo propiamente y por qué comenzó? por la necesidad la necesidad me obligó a trabajar porque ya no había de dónde de dónde alimentarme y alimentar mi familia entonces yo lo que hice empecé a trabajar los dos meses y sin embargo tenía un muello haciendo operación y así trabajaba yo pues que estaba con un muello así llegaba yo una tarde y me acuerdo que fui a mi chava de ciclista en un vuelo y si un spray y me amarraba el estómago así y tenía un muello así y no se me sanaba hasta los cuatro meses me pego bien y así trabajaba yo por la necesidad bendito dios aquí estamos desde que caímos contra enfermedad pues gravemente ¿quién se lo iba a imaginar? nadie se iba a imaginar que yo me iba a enfermar porque un día antes estaba contento yo platicando con los muchachos a mis compañeras en el trabajo y mire en la noche pues caí y otro día me he terminado otra vez porque ni un rato a otro no se enferma y no sabe igual sinceramente si uno nunca sabe cuándo le han pasado las cosas bueno aquí hay unos videos muchachos donde Don Mateo comenzó aquí podemos ver los videos de donde Don Mateo llegó a a comenzar a hacer el trabajo estamos hablando estamos hablando la fosa se llama la lista de de estos videos estamos hablando vamos a ver de hace cuatro años aquí fue donde inició básicamente él a dar su trabajo o sea que nosotros hicimos la excavación y todo y él llegó a hacer lo que es el 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 resto de trabajo ahí estaba Don Victoriano todavía nosotros tuvimos que abrir todo y ya Don Mateo llegó a levantar lo que es el el como se llama esto? la posa céltica de ahí fue donde él comenzó hace cuatro años o sea que desde hace cuatro años él viene trabajando y operado operado aquí no aparece todavía Don Mateo si aparece en los videos pero no está la lista de videos que uno quisiera mostrar realmente sí entonces sería de ir a preguntar cuánto se debe preguntar de cuánto se debe para tener una idea aquí una vez antes de y si él ya se puede alistar preguntar porque todavía tiene que venir a preguntar cuánto es y te manda el recibo así para ver cómo cómo está la cosa bueno muchachos vamos a seguir en un ratito porque Don Mateo ya acaban de venir a avisar de que este ya le van a dar salida tres días después tres días internado aquí básicamente tres días porque este casi a esta hora lo ingresamos hace tres días entonces gracias a Dios pues Don Mateo va recuperándose vamos a ver qué más podemos hacer por él sinceramente pues este ya es un no no es un accidente de trabajo muchachos pero este son enfermedades que uno tal vez no se imagina que tiene e incluso Mateo muchos estamos enfermos lo que pasa es que hasta que no nos ataque no sabemos exactamente hasta que nos tumba la cama ahí sí ahí sí muerto si estaba enfermo pero mientras tanto se hace loco ahí uno que un dolorcito de cabeza un dolorcito de pulmón de rodilla lo que sea se hace loco uno pero mala suerte Don Mateo hombre si mire que las enfermedades sabias que uno las caga ya próximo de de ponerse peores va ajá y dice uno ah no una pastilla me cura una pastilla y que si no sabe que por dentro uno como dijo el doctor uno por dentro es una caja y ahí en esa caja pues eso si uno va metiéndole comida tras comida se va contaminando va ajá sí y hay que tener cuidado cuando uno se alimenta en la calle va y pero ya ves siempre por más cuidado que uno tenga siempre cae algo siempre se enferma y ahorita pues con el mago como es bueno hay que tener cuidado también con el parásito que viene cayendo porque ya le cayó agua ya le cayó agua y viene muchos parásitos y entonces si uno también tiene un enojo pues un enojo y cualquier enojo que uno tenga ya viene molestando la ulcera el sistema nervioso y tantas cosas y por ese caso dice que me pasó a su amigo porque primero que pasó lo de mi carro el patojo el carrito viejito que compramos allí va y en fin de que lo fregaron todo y después que que pasó eso que bueno antes me había quedado la operación y todo eso y Dios pues en que sea trabajando y luchando yo allí en que sea para ir comiendo pues y luchando porque yo si lo ha sido luchador ha sembrado también milpa cultivo milpa así va allí en que sea apenas pero ahí ando viendo luchando va lo importante es que va luchando para ir comiendo y para no comprar maíz adelante y así pues ahí viene el doctor ahí viene el doctor ah si ah si ya viene este fíjate que estaba pidiendo algún recibo pero me dijeron que tenia que cancelar ah no te han preguntado el dato nada mas ah si me dijeron y que tenemos que comprar el medicamento ahí cuantas salidas te dijeron bueno por el momento son cinco mil doscientos cinco mil doscientos quetzales cinco mil doscientos mínimo esa la medicina que le va a costar ahí como mil quetzales por lo menos vamos a bajar ahorita vamos a ver que hacemos con los dos perros ahorita muchachos estamos en otra clínica no es la misma ya que la otra estaba super llena entonces corrimos para acá porque igual es buena va pero este solo que esta ubicado un poquito mas adelante no entonces vamos a ver que hacemos ahorita muy bien amigos entonces voy a acercar el carro porque sale algo retirado asi es como le ha ido a don Mateo un poquito mal en esos dias pero ah pobrecito muchachos sinceramente que a veces uno cree que esta bien pero tal vez le esta llevando la rodilla por dentro hay como uno no se examina y no se revisa entonces no sabe exactamente como esta la cosa solo vino Magui Chaché y yo que ya los estamos a la mano venimos rápido porque ya iba a salir entre mas tiempo pasan acá ya comienzan a correr por hora verdad son las reglas del lugar entonces les dicen uno que se pasa la hora de salida entonces ya cobraría verdad tal vez regalan a uno su tiempo para estar ahí pero ya va corriendo también otro tiempo porque otro paciente puede estar ahí si exactamente vamos a ir a llevar a don Mateo ahorita para su casa vamos a tratar de comprar las medicinas que tiene este pues el gasto de el fue mucho mas grande todavía pues el no es la persona que que esta pidiendo o algo asi pero si necesita un apoyo verdad para todo lo que le esta pasando entonces ahorita me voy a dirigir yo para allá y este si ahorita voy para allá este ahorita voy a dirigir yo para allá y ya ya va a salir entonces allá cuando llegue a Magui Chaché vas a grabar un poquito en lo que lleva el parqueo bueno entonces eh acá estamos ya para el groma Mateo que tal esta? ah bien ahí saliendo ah pasa adelante gracias ya va a hacer un poco mal el sol por estar tanto tiempo en el sol si esta adelante gente gracias no 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 puedo tener que verlo ah si ya va a todo ah si ya va a todo si ahí eche la mochila si es cierto entonces vamos a continuar entre un momento ah vas a ver si hola muy buenas tardes amigos bueno ya estamos por acá en la casa de del Mateo ahorita va a bajar el ahí ahí hay ahí hay no todo hay todo lo rido vengue tanta infección ¿Así? ¿Cuántas más o menos le pusieron? Ah, le pusieron como unas... Algunas catorce, digo yo Híjole Catorce infecciones Ah, pues le pusieron bastante Y ese día aquí le mandamos el cabal Si, cabal ahí donde tenés tus pies, miren Si No te vas a tener cuenta que ahí estaba... O sea, que ya estaba... Ah, yo, mire... Cuando me llamó todavía estaba... Bueno, estaba ya... Yo estaba casi muerto Salía acá, gateando, gateando Manténgalo un poquito así para que... Yo lo hacía gateando ¿Para que no se le va a hinchar? Sí, sí Cuando ella así ve, estira la vena que le inyectaron Que pasa que está hinchado, como... Y un hinchado como el brazo mismo Ah... Que pasa que... Esos sueros que le traban a uno En la vena y le zampan otras inyecciones aquí Y le zampan otras por aquí Todo... Esta mano paga el pato, va... Sí, es cierto La mano paga el pato, va... Es cierto Esta es la derecha Sí Así está la historia con don Mateo Ya no terminó ni eso Ah, y todo eso también Sí, esto es de él, mire Está alto de rehidratar, va el suero Sí, ya Lo tiene señorita ¿Se manda? Bien, para que... Dice que usted tiene que rehidratar por todo lo que tiró Mateo, está más seco de mí, no? Está más seco Para... ¿Para cómo se llama? Para rehidratar el cuerpo Para rehidratar el cuerpo Para rehidratar el cuerpo Sí Entonces ahí estamos don Mateo A ver qué... A ver qué se hace de aquí para allá Porque igual a la casita de Iñacisi Ya... Ya los últimos toques están... Ya va terminando, va Sí, pues Él tenía que este... Tenía que... ¿Cómo se llama? Terminar supuestamente don Mateo Era que iba al toque final Pero no se pudo No se pudo No se pudo Miren que... Cuando a uno le conviene enfermarse De un rato a otro se enferma Sí, eso sí es Yo nunca pensé que llegara ese momento De enfermarme así, va, pero... Fíjese que... Cuando de repente... Allí va, porque ese día... Ese día... Yo salía gateando aquí desde la puerta Salía gateando Y yo dije... Ya no, ya no... No me... Que no me lo crea yo Toda esta área de pura lanzada Ustedes ya no... Ya no echaba nada, eso es pura agua Sí Pura agua, iba gateando para allá Ya no, ya no... La... La rogadera y el asiento Lo bota uno Ah, sí Lo deja uno de una vez tirado Pero bendito Dios pues... Ustedes me echaron la mano Me llevaron para el hospital, va Gracias a Dios ahí Ahí me levantaron, va Sí, hombre Que sinceramente estaba jodido, Mateo Ojalá que se recupere, Mateo Nosotros pues vamos a... Bueno, vamos a ir a comenzar a la casa de... Doña Chisi va a este... Sí Ajá Hoy está dando los últimos toques Hoy está cuidando el baño Sí es Entonces este... Estaba esperando que don Mateo hiciera la instalación Pero... Como no podía llegar así, ¿eh? Entonces otra persona lo tuvo que hacer Porque... Para avanzar en esa área, vamos Sí, es cierto Entonces el trabajo pues... Quiero o no, no se podía pagar Porque si no, nos atrasamos más también Y... Pues sí, don Mateo Esperemos que se recupere pronto Gracias Ahí para las personas... ¿Dónde puedo poner esto? Para los que hayan visto a Mateo Si realmente... También me quieran apoyar en algo Se le va a agradecer muchísimo, ¿no? Porque sinceramente sí Le fue el choco, podemos decirlo De la nada, ¿verdad? Se le vino todo encima Sí, de la nada me enfermé, mire Yo la verdad no... Nunca he estado en este caso así Que ese día... Por una rogadera Por una enfermedad grave en el estómago Aunque estuve grave por la operación que tengo acá, ¿verdad? Pero ese día pensé que se me iba a descociar la operación, ¿verdad? Pero no se me descoció Porque yo... Eso es lo que tenía... Tenía así como dijera yo... Miedo, ¿verdad? Yo salía así y así salía porque ya no... Ya no dije... Pero bendito Dios, no pasó nada más grave en la operación Todo está bien Pero el estómago, pues la gastritis y todo eso... La úlcera ahí... Y la infección, pues... Que me detectaron y el parásito, pues... Me está combatiendo, vaya... Y Dios quiera todo salga bien Y yo le agradezco por la gente, pues... Si alguien tenga buen corazón y... Y con voluntad que quisiera ayudar a empezar con poquito... Pues yo le agradezco mucho, va... Yo le agradezco a los muchachos que me han sacado, va... Al hospital, va... Y bendito Dios, pues... Que me... Y apoyaron en los... En los momentos necesitados, va... Porque... Uno, pues... No había con... No tenía donde más echar manos, dije yo, pues... Ya he trabajado con ellos, dije... Voy a llamar a los muchachos, porque de todo modo no hay con quien acudir, va... Y bendito Dios, pues... Llegó el momento y... Tuve que molestarlos, va... Y... Le doy gracias a Dios por... El buen corazón que ellos tienen... Y... Eso es lo que puedo decir yo, va... Porque... Yo me siento contento con la gente buena que hay en este lugar... Sí... Sí... Está viendo Mateo, vamos a retirarnos... Vamos a ir a ver allá... ¿Cómo está la situación allá en la casa? Sí, pues es cierto... Entonces... Cualquier cosa siempre platicamos ahí, porque... Básicamente ellos tienen que reposar, va... Sí, así es... Tienen que reposar Don Mateo, porque... Que me compongan el cuerpo y... Otro trabajo que tengan, pues... Ahí estaremos trabajando duro... Sí, porque ya fueron dos enfermos en este caso... Sí... Tuvo verde primero y después... Sí... Después Don Mateo, va... Nunca molesté... Pero eso si no era, digamos, que no nos agarró en el trabajo... Lo que se lo agarró aquí en la madrugada, no? En la madrugada, por todo... Sí... Y hicimos parásitos y infecciones... O sea, tenía varias enfermedades... Vale, las enfermedades me encontraron un montón... Porque se acumulan enfermedades... Sí... El sistema nervioso... La úlcera... Y... Un parásito de... De no sé qué... De una comida que me había comido... En fin, de que se vino un nido y todo eso... Y... En fin, de que... Me... Me... Me trataron bien, va... Porque me... Pusieron un montón de inyecciones... Una por aquí... En fin, de que el brazo traigo hinchado... De tanta inyección... De tanta inyección... De tanta inyección... Y la verdad que... Estoy contento porque yo también me siento un poco mejor, va... De ese mal de alveado, no? Sí... Es que ese día iba ya casi muerto yo... Sí... Nosotros lo sacamos de aquí ya... Ya no era nada, Mateo... Ya no... Yo ya... Yo he sido fuerte... Porque he sido fuerte... Pero ese día que iba yo... Sentía que... Volando iba en el carro... Ya volando como que iba yo ya, no? Sí... Ya la había visitado bastante... Yo sentía que... Miraba yo... Decía yo... Miraba que los palos hacían cuando iban a la calle... Yo el mal muerto que vivo decía yo... Pero... Cuando me acostaron a la camilla... Pues yo me acosté... Y... Solo sentía que así me hacía... Que estaba volando la cama... Pero bendito Dios... Al rato... Pues ya me sentí un poco mejor... Ahí así... Así... Y aquí estoy... Pues ya... Recuperándome, va... Primeramente... Yo se recupero a Mateo... Si... Primeramente... Vamos a ir a trabajar... Y cualquier cosa... Siempre... Vamos a ver Mateo... Ya pues... Ahí llegamos entonces... Ya pues... Bueno... Vamos a Cachillas... Nos vemos... Vamos a ver... Cachillas... Bueno... Muchas bendiciones...